Bueno, Carlos Díaz, organizador de la actividad del día de hoy, quiero darles sinceras palabras de agradecimiento a todos los compartendarios del día de esta tremenda actividad, claro que sí, celebración de la piedra de Santa Librada, por supuesto, muy 100%. No, no hay tiempo, no hay tiempo, el jefe es el que manda, compa. Aquí no hay recortes de tiempo, el jefe es el que manda. Carlos Díaz, buenas noches, hermano. He sido una noche, como siempre, le doy las gracias a mi amigo Carlos Sánchez, su tía Graciela, ese Rucho, ¿cuánta este Rucho? ¿Está dormido o qué? ¿Se fue ya? Ay, Dios mío. La gente de Penónomé, tremenda. Segundo Martínez, 31, estamos aquí, no te preocupes, compa, estamos aquí, la fiesta, allá mi suegra y mi suegro, Reinaldo con... ¡Zero! 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 Va, papá, papá, está sacando de la plata, mira. Saludos, especial allá. Y, le digo algo, a Marilín y a Rubén y a Ezequiel, gracias por la participación de parte mía. Soy un fiel, 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 fiel de las tradiciones y... Gracias, tremenda artista y cuenta conmigo para lo que ustedes desean. Yo, cuando hay una fiesta, yo la llamo y ustedes saben quién es, Carlos Díaz. Quizás hoy me conocí hoy, Arwen. Y bueno, la verdad que es un tremendo artista y no tengo quejas. ¿Ok? Al lente de la rumba, mi... El hermano y mi compadre, el chiricano. Y bueno, viene la controversia y... Y bueno, le doy las gracias a todos los que participaron y Mayorga, con su gente y su participación. Así que viene la gallina picada y los tres artistas que no han comido, me avisan nomás. ¿Está bien? Y viene la gallina picada, Luterio. Usted es el locutor oficial de Panamá. Este, cuando usted empieza aquí, debe de llamar a mí, ¿oí? Mi hermano, gracias. De parte de mi familia y de ustedes, gracias. ¿Cómo no, mi hermano? De parte mía también, las gracias para usted. Bien, María, y la tremenda estadía que recibimos aquí en el Bar los Amigos. Definitivamente que sí. Bueno, compadre, ¿quieren algún pie de llanto? ¿Quieren irse a un torrente de contromesa, de salida? Ok, muy interesante eso. El lente de la rumba y de igual manera, eh... Primación de Roble. En el Bar los Amigos, en San Carlos, claro que sí. Bien, compadre. Tal y claro, como ya lo dije, vamos a la época final. Vamos al torrente de... ¡Llanto! Claro que no tiene llanto. ¿Ok? Bien. Ya. En el torrente de llanto hay otro de los grandes prospectos de la décima en Panamá, el amigo Olivia de Sedeño. Nos va a acompañar solamente en el torrente, en el llanto. Y posteriormente el gallino picado se va con los trovadores de planta. Buenas noches. Y bienvenido. Y para el tercero llanto, aquí está, Eurebio de Sedeño. Ajá. Gracias, hermano. Saludos. ¡Apa! Guitarra. Ahí vamos, muchachos. Filmaciones Robles. Humildemente, ahí. Oiga, la guitarra hermosa. ¡Lástima que no me quieras! Jesús, convivirá. Dijo, quien toque mi puerta le será por fin abierta sanando su corazón. No peques por ambición Tu pensamiento declara A la vida, a la cara Con dolor o con tristeza Y a pesar de la pobreza Dios a nadie desampara Que bien el día de Temazo Temazo ¡Hey! ¿Dónde está esto, Romero? ¿Siempre no se enfuega más? ¿Con qué se enfuega Romero? Ah, cuando Mari lo mira de rojo ¡Ah, cuando Mari lo mira de rojo! ¡Apa, acá Romero! ¡Sopla, Dios! ¿Cuánto dicen, homen? Voy a cortar el árbol Detalle tu nombre Voy a quemar las cartas Que de ti recibí Porque lo que me has hecho No se le hace a los hombres Te juro para mi vida, mujer Y me olvido de ti Detrás de esa mirada Una maldad te esconde Te hace a la inocente Te hace a la inocente Para poder mentir Voy a alejarme de él Y recuerdo en tu nombre Te juro para mi vida, mujer Hijo de ti Dígaselo Víctor Valdez Víctor Valdez No se le hace a la inocente Porque dijiste así Cuando el padre pato Ahora se le hace a la inocente Mejor hubiera dicho más No se le hace a la inocente Voy a cortar el árbol Y me olvido de ti Otra vez esa mirada Una maldad te esconde Te hace a la inocente Para poder mentir Voy a olvidarme de él Tu recuerdo y tu nombre Te juro para mi vida, mujer Y me olvido de ti Lastima que ahora hay que viajar temprano Los problemas del destino Son duros de superar Porque nos pueden pintar La sangre en nuestro camino Ante tanto desatino No te lances A la llama Del sufrimiento que gana Verte hundido En el error Para que seas Triunfador Sonríe Que Dios te ama Que Dios te ama Que Dios te ama Aire, agua, pan y luz Necesita la familia Miren lo que en la Biblia nos enseña de Jesús Aquel que murió en la cruz Decía a su gente reunida Yo soy el aliento de vida El que cree en mí vivirá El que cree en mí no morirá Hasta que Dios lo decida ¡Aleluya! Bonito verso Filmaciones Robles Humildemente ¡Ahí! ¡Eh guachi! Dice Rubén que te voy a estar comiendo el chicharrón ¡Ame guachi Moreno! ¡Mano de mi compadre Rubén! ¡Oye, Mariana! Nos vamos para Chile ¡Guitarrón! ¡Guitarrón! Coge los suaves Que yo soy de la montaña Yo me voy Yo me voy Pero A la casa de ella Yo me voy Yo me voy ¡Yo me voy a casar! ¡Con esa maravita buena! Me la voy Me la voy Y aunque sea para ver No quiera Yo me voy Yo me voy Me voy A casar Con esa maravita buena Me la voy Me la voy Y aunque sea para ver No quiera Pero es que el viejecito No quiere ser mi suegro Lo que tapa el bicho No se lo come el perro ¡Eh! Ahí, ahí, ahí. No quiero ser mi suelo, lo que está por mi suelo. No se lo dejar por perro, no se lo dejar por perro. No se lo dejar por perro, lo que dejar por mi suelo. ¡Esa! ¡El licenciado! El Dios es mi concepción. El Dios es mi concepción. Para Él me destinó. Por tal razón vivo yo. Cautivo entre su pasión. Para Él mi religión. Para Él mi religión. Mi atesora. Mi acongoja. Me quiere. Y no me enoja. Me brinda sanos consejos. Es el Dios de joven y viejos. Y decirlo no me apena. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Matañero. ¿Sabe? En el bar los amigos de San Carlos. Lleva la hora de la compromesa en prueba de agilidad mental. El que pega primero, pega dos veces. ¡Vale! vamos a la invitada especial por fuera para ahora vienen en todo el IACO, Marilín Peralta, Rubén Moreno y Ezequiel Zay, Ben Maril de Rockingway con Caramácaras de Tiringüey. ¡Vamos yo! ¡Acá, acá, acá y ahí va! El invencible Guerrera, Rubén Moreno. Gracias, en serio. Reiterado el saludo al amigo Chulín. Maximiliano Quintero. María González, su esposa. Que tú no gustas de mí. Que tú no gustas de mí, pero creo que sean mentiras, porque hasta el par de esta lira yo voy a decir de mí. Y una sonrisa de mí, este hombre Guerrera, que si les es esto quisiera, Marilín, vas a escucharme, si el COVID viene a atacarme, ya yo tengo mi enfermera. Ahora lo voy a decir, ahora lo voy a decir, ya que estamos aquí, yo no gusto pues a ti, te lo vuelvo a repetir. Ahora me toca partir, ahora me toca partir, de una manera sincera le digo, que la catadera, cierto que usted se me informa, mira que no me misma, pues no seré tu enfermera. Aquí está clarita la gente, está muy clara la gente, al gogo firte yo voy, aquí no está el golden boy, aquí yo estoy presente. Quiero que me limpieses, quiero que me limpieses Yo soy hombre, que sin don, yo traje improvisación Algo decirte y me exclama, déjame quieta la dama y yo enfréntate a Colón Voy a enfrentarme a Colón, voy a enfrentarme a Colón Que Colón no tiene nada, su mente ya está apagada No es un hombre, cachitón, presta de vida, atención, no te improvisas Rubén, hoy se sabe quién es quien, mira, que a decir te doy Yo le gano al gondol boy y a ti te gano también Yo voy a decirte a ti, yo voy a decirte a ti Yo te saco de la lista y no me menciones patrita de que no se encuentre aquí Allá en Verón, bueno, sí, de inmediato lo sostengo Yo te sigo, te mantengo Y si al menos me hablaste, mira, pues tú me mandaste La vacuna yo la tengo Y ahora que me toca a mí Ahora que me toca a mí Yo soy hombre cachimbón Yo soy hombre de Colón Y tú no me ganas a mí Con ardiente frenesí Con ardiente frenesí Yo soy bueno entre los buenos y yo me mantengo Sereno Y en el terreno que quieras Es que yo te doy madera Pero también te pongo el freno La palabra frenesí La palabra frenesí A mí me tiene cansado No sé lo que te ha pasado Varias veces te la oí Yo voy a decirte a ti Yo sí me sé defender Tú tienes que comprender Eres malo en la poesía Y me dijo Carlos Díaz Que un cuadro te va a poner Yo soy mi vida Si te quiero vacunar contra el joven 19 Rubén pues si usted se atreve Yo sé que yo puedo inyectar A usted le voy de color Que está de manecilla Ahora que yo te vi En una improvisación Si te puedes color Dime qué trajo para mí Yo traje improvisación Yo traje improvisación Siendo un hombre muy parejo Yo le muestro mi reflejo Yo puedo darte esa son Las cosas son como son Las cosas son como son En la república Entera Brinque y salte Como quiera Porque tengo mi talento La esquina la tiene adentro El pastabullero guerrera Tú me vas a vacunar Tú me vas a vacunar Con la Pfizer Yo no sé Ayer yo me vacuné Y ahora tengo que esperar Es más debe analizar Es más debe analizar Yo tengo la rapidez Le digo con sencillez Me vacuna esta sencilla Ella con la jeringuilla Yo la vacuno después Música Ay mi vida A usted le digo A usted le digo Y le digo en mi relato Pues Rubén que ese trato Yo lo acepto de una vez Filmación horrible Unir de mente ahí Se notó tu sensiñez Se notó tu sensiñez Yo me siento emocionada En la décima cantaba Y alguna improvisación Pues Rubén que la de Colón Usted no me trajo nada A ella no le hago nada A ella no le hago nada Es una dama pareja Si yo la trago se queja Y anda hablando callasada Yo manejo mi jornada Yo manejo mi jornada Y en esto de improvisar Yo te voy a demostrar Que se van entre los brejos Y este brazo de cangrejo A mí no me va a ganar Y sigue con la inyección Y sigue con la inyección Ahora sigue la enfermera O sigue la inyectadera Sigue la improvisación Sigue el hombre Cachimbal Sigue con este compás Sigue Porque esa audaz Sigue siempre al pie En el paso Que me la ponga En el brazo Y él la quiere Allá atrás Sigue con la inyectadera Sigue con la inyectadera Sigue con la inyectadera Sigue con la inyectadera Son de diez Yo tengo la rápidez Voy a decirlo así Para cantar Yo nací con esos torrentes bellos Un saludo para ellos Para ustedes Y para mí Esto me causa altibés Esto me causa altibés Y que dice Roland Díaz Que le gusta la margarilla Pero que se van de diez Ahora canta un dos por tres Ahora canta un dos por tres En un verso improvisado Yo que vine preparado Con entusiasmo y con el niño Ahora le hago yo a este niño Porque la actúe enredado Ok, compay, se acabó la cantadera En el rato, su amigo, su acuerdo Sí, señor, Rubén Moreno Ezequiel, ¿sabes? Palmi Pereta, la enfermera Y el pecho, el pecho de la serie ¡Vamos yo, compay! ¡Víctor Palmeo! ¡Ves el montañero, soy! Señores y señores ¡Hasta la próxima! Sábado 31 Aquí mismo nos vamos ¡Hola, cámara! ¡Sí! El marciano roble Y el lato de la ropa, papá ¡Venga, gitarita para que nos vemos! ¡Jos, jos, jos! ¡Gracias, papá! Ya son los estudios ¡Nos vamos!